Saludos y continuando con mis denuncias de corrupción contra el régimen tirano de Nicolás Maduro y del Mortadelo, vamos a hablar de algo que quizás ustedes no se acordaban, del Fondo En Conjunto Chino-Venezolano que se instauró en Venezuela para realizar posibles obras de construcción para el régimen tirano, iniciando un aporte chino hacia Venezuela de 6.400 millones de dólares para el inicio de construcción de obras y apoyo económico para esas construcciones. Resulta que solamente hicieron dos grandes inversiones, una de 127 millones que fue la mansión de los chinos para cuando llegaran, estuvieran comoditos, y la remodelación de las oficinas que estaban o ya existían por 140 millones de dólares, es lo único que se hizo. Del resto robaron al país como les dio la gana y quedamos endeudados con los chinos. ¿Ustedes se acordaban de esta...?